Vamos ahora con información en vivo hasta San Juan de Urigancho y este caso, este caso que tiene nuestra compañera Melisa Rodríguez. Porque una mujer terminó en UCI, producto del impacto de una piedra que le cayó cuando ella estaba tranquilamente, no es cierto, en un bus del corredor morado. Había una pelea en la calle y una de estas piedras le impactó en la cabeza. ¿Cómo se encuentra ella, Melisa? ¿Y quién se está haciendo cargo de todos los gastos en UCI? Contigo, lo último. Buenas noches Marisol y a todos los televidentes en sus casas. Tal como lo has descrito, dos sujetos peleaban en la vía pública, lanzan una piedra y esta impacta con la cabeza de la señora Sofía Castro Reyes, de 43 años. Nosotros estamos en los exteriores de la clínica San Juan Bautista, aquí en este distrito, para exigir también que alguien pueda hacerse responsable de los más de 40 mil soles... ...que ya viene consumiendo la paciente entre gastos de operación y medicamentos. Vemos en las imágenes incluso cómo quedó ella después de este ataque, totalmente ensangrentada. Y es que, claro, sufrió un traumatismo encéfalo-craniano grave. Tenemos a su hija, Araceli Puerta, que está desesperada porque es una joven de 24 años que ha quedado con la responsabilidad de proteger a su madre... ...y de salvarle la vida, al menos reuniendo algo a través de YAPE Solidarios. Marisol, buenas noches, estamos en Vivo Araceli. Buenas noches a todos. Por favor, mi mamita, necesito de mucha ayuda. Llegó aquí a esta clínica de manera, con la cabecita toda rota, donde ella se desvaneció y la han llevado a la sala de operaciones. Ella se encuentra en estado crítico. Mi mamita, por favor, ayúdenla. Tengo alguna esperanza de que ella se va a sanar, pero necesita ayuda. Ahora, Marisol, ya se ha identificado quiénes fueron los sujetos que se estaban peleando y quién lanzó la piedra. Quien lanzó la piedra es Iván Nicanor, perdón, Luis Alberto Arias Maguiña, quien ya tiene una orden de seis meses de prisión preventiva porque la audiencia se llevó a cabo el día de ayer. Y la otra persona es Iván Nicanor Arce Salwa, el otro implicado. Ninguno de los dos, tenemos entendido por los familiares, se viene haciendo cargo de los gastos acá en la clínica. A la señorita le queda acceder a una reparación civil, pero esto después que haya un proceso condenatorio. Y mientras tanto... Y eso va a demorar por lo menos unos tres años para ser optimistas. Entonces, ¿quién se hace cargo? Ella consultó a los del SOAT, ¿verdad? Incluso al Seguro La Positiva. ¿Y qué te dijeron? La Positiva se niega, se está rechazando a cubrir los gastos de mi mamá. Igual el consorcio no quiere hacerse cargo, por lo que yo les pido que se solidaricen, por favor. No lo vean de un tema laboral o administrativo. Toquen sus corazones y sientan mi llamado. Mi mamá necesita de su ayuda, por favor, ayúdenle, sálvenle la vida a mi mamita, por favor. Es que, ¿qué pasa, Marisol? Que al no ser un hecho vehicular, un hecho de tránsito... Un choque. ...el SOAT ha deslindado toda responsabilidad, correcto. Entonces, ha sido un hecho fortuito, dicen ellos, pero le queda a la señorita apelar a la calidad humana de las entidades que ha mencionado. Y por otro lado, también hacer un llamado a su salud, porque la señora tiene un seguro vigente, salud, que ella pagaba mensualmente. Tal vez puedan intervenir y puedan costear o terminar costeando todo el gasto, que repito, más de 40 mil soles, Marisol. Más de 40 mil soles, tú eres estudiante, apenas tienes 24 años, estudias Administración de Empresas... ¿Le han dado alguna respuesta de salud? ...y ahora se encontró este problema. ¿Qué te ha dicho de salud? ¿Te has comunicado con ellos? No me he comunicado, pero por favor, utilizo estos medios para poder... que me puedan ayudar. Ayúdenle a mi mamá, ella tiene cuenta con su seguro de salud activo. Le pueden llevar de esta clínica a otro hospital. Por favor, puedan cubrir estos gastos. Son más de 40 mil, 49 mil soles. Yo no tengo ese dinero para darle, por favor, para pagar esta clínica. Es cara, Dios mío. Ayúdenme, porque mi mamita en el último diagnóstico que le han dado, me han dado la esperanza de que mi mamá está moviendo parte de su manito y de su pie. Pero necesito la ayuda para que puedan cubrir esos gastos. Quiero salvarle la vida de mi mamá. Por favor, ayúdenme. A la superintendencia... ...el llamado que hace una joven de 24 años que ha quedado, repito. Hacemos un llamado, permíteme, Melisa. Aquí hay un número de yape también. Melisa, perdón. Vamos primero a hacer un llamado a su salud. Por favor, vean este caso. Esta señora está en UCI. Claro, el SOAT no se hace responsable porque no se trata de un tema de tránsito, un choque, no es cierto. Era una pelea entre dos sujetos. Tira una piedra, le cae a la señora que iba tranquilamente en el corredor morado. Hacemos un llamado a su salud, hacemos un llamado de salud. La señora Sofía Castro Reyes necesita inmediatamente ser trasladada. Ya son más de 40 mil soles. Aracel es su hija, la vemos. Está desesperada, con el corazón partido. No sabe qué hacer. Así que ojalá podamos ayudar. Vamos a ver a través de la producción también de mesa de informaciones de 24 horas si nos podemos comunicar con alguien en salud. Y podemos gestionar este cambio para que la señora Sofía sea atendida inmediatamente por su seguro que ella efectivamente está aportando mensualmente. El YAPE, ahora sí, Melisa, también para nuestros amigos televidentes. Sí. Sí, Marisol, para quien pueda colaborar también con algunos gastos de medicina, tenemos el número de YAPE a nombre de María Juana Castro Reyes al 947-992-938. Lo tenemos en pantalla entonces. Y esperamos pues la solidaridad de varios peruanos que quieran apoyar. Ahí está el teléfono. Ayúdanos, por favor. La señora Sofía Zenuzzi, su hija Araceli, ya no puede más. Está desesperada. Son miles de miles de soles que están corriendo hora a hora. 947-992-938. Y también vamos a gestionar desde aquí. Vamos a ayudar en lo posible a Araceli y a su madre, a Sofía, a través de E-Salud. Gracias, Melisa. Vamos a estar pendientes, muy pendientes del caso de la señora Sofía aquí en la edición central. Ojalá tengamos buenas noticias en los próximos minutos para su hija Araceli. Gracias, Melisa.